Bueno, ahí está Monse, lo que dijo Martínez, él reitera su inocencia por el bien de la institución, renuncia. La última información que tenemos es que va a quedar a cargo de, como interino, el general de división Rodrigo Ventura, como comandante en jefe del ejército, recordemos que el próximo miércoles asume Javier Iturriaga. Ahí está Rodrigo Ventura en pantalla. Si bien no conocemos el detalle de justamente los cargos que se le imputarían al comandante, ex comandante y jefe del ejército, estamos junto a Stiepan Tarbúzkowicz que ha investigado este tema, también Rafa Cavada que sabe esto. Por los antecedentes que veíamos en la nota, podríamos decir que los cargos que se le imputarían serían muy similares a los otros, por los pares ya han sido procesados los otros comandantes de jefe del ejército y por tanto que habría sido un modo de operar, un modus operandi que se ha dado durante las últimas décadas en el ejército justamente con el tema en especial de gastos reservados, Stiepan. De hecho, muchachos, una de las aristas que se le investigó y que se le sigue investigando al ex general, al ex comandante en jefe Fuente Alba, era el ítem agencia de viajes. Recordemos que él se le investigó por lavado de activos, compra y venta de vehículos, compra y venta de domicilio, que se los vendía posteriormente a sus hijos, que también militar uno, otro abogado del mismo ejército. En este caso, el ítem agencia de viajes significaba que los comandantes en jefe, en este caso Fuente Alba, y lo que supuestamente se le investiga a la actual, bueno, ya hoy día ha renunciado comandante en jefe, es que ellos abultaban el precio de los pasajes que compraban algunas agencias, para posteriormente ese remanente que les quedaba, esa ganancia del abultamiento, depositarse las a sí mismo y además hacer, en el caso de Fuente Alba, falsos viajes, porque tenían, por ejemplo, una invitación a una convención, por ejemplo, en Nueva York. Ellos abultaban el precio de este pasaje y además aprovechaban de que cuando iban a esta convención, por ejemplo, en Nueva York, cuando volvían, en vez de volver directamente a Chile, con esa misma plata que era pagada por plata de todos los chilenos, se iban, por ejemplo, a Punta Cana, a Miami, y además dentro de esos viajes... ¿Pero se venían económicas? No creo. No, por primera clase. La agencia era la que hacía esta sobrevaluación y esa agencia era de familiares de militares. Exactamente. Un negocio redondo. Y además, por ejemplo, en uno de los viajes que no tenía nada que ver... Me refiero que a veces el diferencial que le entregaban no era porque cambiara de primera económica, porque yo creo que viajaban en primera, sino que hacían otro merenjunje ahí, ¿no? Además, no viajaban solos porque muchas veces la invitación era, en el caso de Fuentealba, para él y su esposa, Anía Marita Pinochet-Rivec, el viaje, por ejemplo, iban a algún viaje a Europa y aprovechaban de hacer un viaje de turismo y un recorrido. Me acuerdo que hay una de las investigaciones que en tan solo un día Anía Marita Pinochet gastó cuatro millones de pesos en efectivo en distintos tipos de compras en uno de los malls más lujosos de Francia, que queda en París. Y resulta que el sueldo de Fuentealba en esa época, como comandante en jefe, bordeaba los cuatro millones de pesos brutos. O sea, en un día se gastó más de lo que gana su marido en estas compras. Recordemos que en el caso de Fuentealba, entre el año 2010 y 2014, cuando asumió como comandante en jefe, tenía una fortuna inicial de 400 millones de pesos. ¿Qué chileno, con un sueldo de cuatro millones de pesos bruto aproximado, tiene una fortuna de 400 millones? Pero cuando él asume, en el 2010 hasta el 2014, su patrimonio, junto con su esposa, aumenta de 400 millones de pesos a más de 1.500 millones de pesos. En cuatro años. En cuatro años. Entre medio con esta cumplirventa de vehículos, cumplirventa de casas, de departamentos en sectores acomodados de la región metropolitana, también un departamento en Puerto Velero. No sé si se acuerdan que también a Fuentealba se lo investigó por haber hecho reiterados viajes de vacaciones junto a familiares, amigos, en los aviones de la FACH, que son pagados con mantención y pagados con benzina y personal, con plata de todos los chilenos. Y él se iba de vacaciones en este avión de la FACH hacia La Serena y disfrutaba en Puerto Velero. Bueno, y dentro de esto también era la arista que conversaba, comenzamos recién con Rafa, que conoce un poco más con respecto a la arista agencias de viajes, con estos tours que hacían, aprovechando este gasto, este dinero. Esta misma arista se la estaría investigando al actual comandante en jefe del ejército. ¿Qué está pasando en la escuela militar? ¿Qué implicancias tiene todo esto? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos de inmediato. ¿Y qué divino todo esto? Hay algo que me genera, Rafa, una suerte de distancia con Martínez. Que esta suerte de victimización que hace de estas investigaciones que se han hecho y resulta que hemos sido, ¿no es cierto?, protagonistas de una serie de situaciones que son completamente impresentables. Y uno pensaba, ¿están todos detenidos? Claro, entonces, claro, él habla de que la presunción de inocencia no está en la mesa, digamos, por él, pero deja como un halo, deja como un perfume de que todo ha sido muy injusto, que todo es muy a contracorriente, que siempre al ejército se le carga la mata. Y uno se dice, ¿de qué estamos hablando? Hemos sido protagonistas de una investigación del menú de pillerías. O sea, de un menú de pillerías. Todo lo que te imaginabas y dos más. Ha ocurrido cómo lavaban dinero, cómo compraban inmuebles, los automóviles, los pasajeros. O sea, si donde rascabas pillabas algo, donde rascabas pillabas algo, Rafa. Y estamos hablando de, estás haciendo 6.500 millones de pesos. Esteban. Mira, muchachos, sí, hay algo que hay que tener súper en cuenta, es que la ministra Romy Rutenford no ha dado ningún solo paso en falso. Y todos los que han sido procesados, a todos los ha tenido con pruebas, y todos hoy día están o con prisión preventiva, o con alguna circunstancia que los van a terminar formalmente después en un juicio. En este caso, si la ministra Romy Rutenford llama a declarar y inicia un proceso, es porque algo hay detrás. Y quiero aclarar algo. Yo antes hablaba con respecto a los viajes de Fuentealba, y me equivoqué mientras papelé y dije avión de la FACHI. No, era un avión del ejército de Chile, en donde realizó 38 viajes, avaluados en 19 millones de pesos, con su familia. Que para el caso es lo mismo, porque es un avión pagado con impuestos chiles. Ahora, primero, Monse tenía razón. Puede ser el primero, yo dije que si lo detenían y lo enjuiciaban al término de esos cinco días, el día iba a estar fuera, y no. Era justo el día en que dejaba. Entonces, lo que tú decías, Monse, es verdad. Sí, ese era el titular de la tercera. Ese era el quinto. Comandante y jefe del ejército. Por eso la tercera tituló así, porque el ojo periodístico, tiró y dijo, esta es la noticia, puede ser el primer comandante y jefe en ejercicio. Hay un asunto. Él sí menciona la presunción de inocencia. Y en realidad, acá no ha sido puesta en duda su presunción de inocencia. Se lo inculpa en un delito, y hasta que no se pruebe que lo realizó, como era la justicia antigua, él sigue siendo inocente. Eso es la victimización de la que tú hablabas. Oiga, muchachos, para tener súper en claro lo que, por lo cual, lo estaría investigando, o sea, lo está investigando la ministra Rutenford, y lo vamos a reiterar para que quede súper claro antes de poder conversar con el abogado que está defendiendo actualmente al ya renunciado comandante en jefe del ejército. Lo que hacían los generales, sobre todo Fuentealba, era contactar a una agencia de viajes, que generalmente pertenecían a los mismos familiares de militares, y luego, por ejemplo, para un viaje oficial, protocolar, que se paga con plata de todos los chilenos, la agencia de viajes les cobraba un monto X, que era muy abultado y muy por sobre el valor de mercado. El pasaje más caro, ¿no es cierto? Claro, exactamente. De la grilla ya. Pero aprovechaban este viaje protocolar del ejército de Chile, pagado por todos, para además, cuando venían de vuelta a Chile, hacer escala en distintos países y hacer viajes de turismo, y no solamente el comandante en jefe con su señora, sino que acompañaba de una comitiva en donde gastaban dinero y esa plata, de esas vacaciones, de ese viaje, eran financiadas con plata de todos los chilenos y por eso también es una de las aristas que se estaría investigando en contra del ya renunciado comandante en jefe. Claro. Poco elegante, por decirlo en los términos más suaves, irse de vacaciones con servidumbre y todo, pagado por el Estado de Chile. Pero si quería irse de vacaciones aprovechando un viaje de un seminario, tiene que pagarse el hotel, la estadía, el pasaje, la multa del pasaje, porque lo está cambiando las condiciones iniciales, no sé, pero esa debiera ser la forma en que se opera, ¿no? Pero, a ver, déjame. No, solo estoy pensando en... Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero qué persona, o sea, qué tan despegado hay que estar de la realidad para suponer que es legítimo, porque aparte, ¿se acuerdan que en Fuentealba confesó todo esto? Porque para él era absoluta normal. Es que ese es el problema. ¿Qué tan despegado hay que estar de la realidad para decir, bueno, pero yo aproveché el viaje para llevarme a mi familia, pero si ese viaje no es suyo, es un viaje institucional. Bueno, pero además tenía que llevarme a mi servidumbre. ¿Cómo que se va a llevar así cuatro personas, un cocinero, alguien que me echara, que me avencara cuando tomaba sol? Eso es vivir en nuevo, Marte, en Júpiter. Pero tengo la expresión, Rafa, como para meter un tema de conversación, que yo creo que es interesante, que esto se transformó en algo completamente normal. Totalmente normal, totalmente. Entonces, por eso tenemos a los cuatro comandantes en jefe detenidos o procesados, por lo menos uno inculpado, Chayle tiene otro tema, quizás más grave que este, digamos. Pero el tema es cómo era una normalidad, esto de los pasajes, esto de los gastos reservados, cuando uno lee las declaraciones de Isurieta, cómo él va contando lo que se hacía con los gastos reservados, que nada era para lo que estaban destinados, digamos. O sea, él cuenta con una soltura, cómo se repartían, a qué se les daba, cómo se entregaban, a qué se gastaban. Pero, como justificando, no está en mi patrimonio, no lo gastamos en estas cosas. Pero nada de esas cosas, incluso, era para lo que estaban destinados los gastos reservados. Entonces, es como una locura colectiva, como que entraron en una dinámica. Sí, yo creo que ha habido una cultura del lujo de la jerarquía. Y como dice Stiepan, los sueldos militares nos daban para el estilo de vida que, podríamos decir, instauró, yo creo que Augusto Pinochet. Finalmente, Augusto Pinochet, cuando hace el golpe, era un general que era de la clase media chilena porque recibía el sueldo de un militar que no son altos y que, de pronto, esto empezó a pasar, que se empezó a revestir de pompa, de lujo, todo lo que era el cargo. ¿Y de dónde se sacaban esa plata? De los gastos reservados. Históricamente. Porque, al menos, se ha podido investigar cuatro generales y jefes para atrás, ¿no? Entonces, había, de alguna manera, una permisividad porque, además, que hay cero control civil sobre los gastos que ocurren al interior del ejército. Ahora se ha avanzado. Pero recordemos que esto comienza cuando el militar de las platas es la primera persona que se pesquisa y que incluso... Porque se gastó dos mil millones de pesos en un casino, en el Casino Monticello. Claro. Y él pertenecía a la rama de tesorería. Y cuando lo descubre, lo empieza a investigar, él es el que abre esta puerta de Pandora y dice, bueno, es que la plata, al final, se la llevaban todos los generales y después nos chorreaban nosotros para abajo. Imagínense la cantidad. Se gastó dos mil millones de pesos. Y por eso digo que era una cultura de lujo de toda la plana mayor y donde había una... Eran cómplices silenciosos, quizás, el resto, pero también como es una institución tan jerárquica, es bien complejo denunciar a tu superior. Toda la razón, pero hay otro punto. Hubo espectaculares, magníficos generales que quedaron rápidamente en el camino en la carrera hacia el alto mando. A mí me tocó compartir... Por probos. Porque no estaban dispuestos a asumir esto. Básicamente, no hubo muchas razones. Me ha tocado estar con generales de ejército en misiones en el extranjero. Más de una oportunidad conocí a algunos de ellos que eran magníficos oficiales, pero magníficos, admirados por la tropa, rectos, honestos, gente que predicaba con el ejemplo y que mucho antes de llegar a la posibilidad de ascender a la comandancia en jefe, quedaban en el camino. Eso es porque en Chile, lamentablemente, la meritocracia es un mito instalado porque muchas veces los que llegan a los altos cargos, al poder político, incluso a las empresas, etc., es por contacto, pitudo. Es impresionante, ¿no? Y su hiriente y su hiriente. Y su hiriente que está preso en el campo que llega al nombre de su padre. Acá, Benedito también hablaba de que había sido procesado el papá de Martín, que también... O sea, la cantidad de hijos, la cantidad de... De algo se habla de la familia militar. Rafa, pero mira, pasa una cuestión que yo creo que la gente en la casa se la cuestiona, se la pregunta, porque esto ante el ojo de todo el poder civil, qué bien bailó este ritmo, digamos. O sea, cuando tú escuchas a los ministros de defensa, o sea, de verdad que acá... Quisieron mirar para el lado, digamos. No sé si es muy molesto hincar el diente ahí, no sé si esta cultura que había del lujo, esta cultura de sentirse príncipe, rey, escasona, no sé, lleno de condecoraciones, sin ir a ninguna guerra. Entonces, también esa cuestión te va... Yo creo que te va poniendo en un lugar ficticio, digamos, irreal de ficción, que empiezan a creerse que son millonarios, que necesitan estos jardineros, que necesitan estos cocineros, estos garzones, esta gente, que necesitan regalar pañuelos de un millón, dos millones de pesos a otras... O sea, es que una ostentación... Es que una ostentación es una locura. Si tú lo dices... Es que es como una locura. Porque la ostentación es una pista fácil para sospechar que aquí hay algo irregular. Entonces, yo entiendo lo que tú dices, ¿cómo el poder civil? Porque si hubiesen metido los gastos reservados a su bolsillo y a una cuenta escondida en las Islas Vírgenes... Ya, te creo. Claro. Pero aquí había una obsecuencia del poder civil a tal punto que iban a la casa al general Fuente Alba, recibían los regalos, y le encanta todo a demanda, le encantaba todo a ponerse el traje de camuflaje y ir a uno de entrenamiento a no sé qué. Eso es parte fundamental del asunto. Las autoridades que más guardia tienen cuando se movilizan, que más se escolta tienen, son el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el presidente de la República. Y uno, de repente, nos ve, ¿viste? Se bajan del auto, se ajustan la chaqueta y tienen seis, siete personas que dicen, bueno, no, no. Y tú decís, mirá, están fascinados, les encanta esto. Les encanta. Y después van a un operativo donde hay helicópteros, donde hay simulacros, y sienten como que están en una película y uno dice, ya, todo bien, los ejercicios militares son fascinantes, uno se asoma a un mundo que pocas veces puede, pero el control de gastos, viejo, si esa es tu función, si para eso te pagan al final del día, entre otras cosas. Nunca funcionó. Y no funcionó porque, además, tampoco saben mucho sobre el mundo militar. Y como es un cargo político, no... Pero, ¿viste, Presidencia? Creo que es Fuente Alba el que manda a rehacer la oficina, ¿no? Con mármol y cuestiones. Y esto, o sea, esa marmolería ahí, los maestros trabajando ahí, o sea, entonces, tú dices, y nadie pregunta, oye, ¿qué están comiendo los soldados? Julio, una pregunta muy cortita. Tienen buenos calzados, ¿no es cierto? Estamos bien, los tenemos bien, ¿qué pasa a la gente que está en la frontera? ¿Por qué estamos haciendo una oficina de mármol? Mira, escucha. Es rarísimo todo. Fuente Alba tenía alrededor de 15 personas que trabajaban solamente en la casa fiscal destinada para el comandante en jefe y tenía un gasto de alrededor de 10 millones de pesos. A esa casa fiscal... ¿Mensual? Mensual. A esa casa fiscal fue muchas veces a comida y cena el mismo ministro de defensa. Nunca se preguntaron cómo alhajan esta casa, por qué trabaja tanta gente, cómo se financia, y por qué están esos lucos. O sea, aquí hay cumplicidad y muchos se quedaron callados. Vamos a la pausa, vamos a estar conversando. Estamos con el abogado en pantalla, el abogado del ex ya comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez. Estamos con Juan Carlos Manríquez justamente para hablar acerca de este tema de la declaración que tiene que dar mañana ante la jueza Robbie Rutherford, el ex comandante en jefe del ejército. Vamos al pausa y volvemos con este importante que tiene que dar